Hola, tengan cada uno de ustedes muy buenos días. Aquí tenemos a mi mamá preparando un delicioso almuerzo. Aquí estamos agradeciéndole a Dios por un día más de vida que nos ha regalado porque es un gran privilegio estar con vida y con salud. Aquí enseñándoles una receta más de comida, ¿verdad? La verdad es que aquí se realiza a cada mañana porque a diario se prepara algo para comer, ¿verdad? Aquí está mi mamá, ella nos va a decir lo que va a preparar el día de hoy. Tengan ustedes muy buenos días. Aquí estamos dándole gracias a Dios por los dos días más que Dios nos ha regalado. Y aquí estamos ya listas para mostrar lo que vamos a hacer el día de hoy. Y que el día de hoy voy a hacer una salsita de tomate y hasta licuado. Como pueden ver, ya está licuado. Aquí está. Y que vamos a hacer unas sortitas de carne. Entonces, eso es lo que estamos haciendo el día de hoy. Y como pueden ver, ahorita hago una sopita también de arroz. Que voy a hacer una sopa de arroz. ¿Va a hacer una sopa de arroz? Sí, voy a hacer una sopa de arroz para acompañar las tortitas de carne. Muy bien. Y el arroz ya está lavado. Ah, vaya. Porque vamos aquí a hacer el almuerzo porque la hora luego se va. Daniela, ¿te vas a hacer sucio, hermanito? Muy bien. Acá ya dejó caer el arroz. Ahí está la salsa de tomate. Aquí está la salsita de tomate, como pueden ver. Y ahorita ya solo voy a picar lo que es el apio. Ahí tiene el apio. Y la zanahoria. Y la zanahoria también que vamos acá. ¿Y acá qué tiene? Ahí tengo un montón de tapadillas. Chile de pimiento. Ahí lo sé, tengo un montón de. Y el apio, esa la carne. Perdón, chile de pimiento y la cebolla. Y eso es para su sopa de arroz. Y eso es para la sopa de arroz. Y ahora vamos a hacer las muertas o puestas. Se va el tiempo muy rápido, ¿verdad, mamí? Sí, el bollito. Como tuvimos que, tuve que lavar. Y yo trabajo haciendo limpieza. Y ahí nos ponemos a hacer un, que hacer cada uno. Y como Santiago, sí molesta. Él sí. Ay, de Santiago, ustedes no tienen ni una idea de Santiago. ¿De qué es? Una niñera, aparte. Una niñera necesita. Santiago molesta mucho. Entonces, como pueden ver. ¿Le va a arrollar la zanahoria? Sí. Qué bonito esta cosita. Ahí está. Sí, es bien bonito para, me encanta echarle zanahoria a mi arroz, porque sale bonito. Sí, sale muy bonito. Sí. Cuando hay, se le echa de todo. Y cuando no, también, aunque uno quiera. Cuando uno, sí, a mí me encanta hacer la sopa de arroz bien adornadito. Ajá. Pero a veces sabemos que no hay, lo hacemos así, nada más simple. Ahí sí, con las fuerzas que Dios nos da. Es cierto. Hace mucho calor, ¿verdad? Sí, está haciendo demasiado calor, porque eso es que llovió bastante ayer. Ajá, pero imagínense que sí hay un calor bien exagerado. Sí, está exagerado. Está lloviendo mucho y así el calor, peor de noche, ¿verdad? Sí, hace demasiado calor. Y dormir quisiera uno, porque sí, es demasiado calor. Ajá. Qué rico va a quedar, me imagino, las tortitas de carne. Sí, vamos a hacer las tortitas, a ver cómo nos va a salir. Bien. Primeramente Dios. Sí. Haciéndolo todo con amor, pues todo sale bien, ¿verdad? Sí, es cierto. Empezó a picar el chile de pimiento. Qué bonito se ve el arroz cuando está bien adornadito, ¿verdad? Sí, sí sale bonito el arroz cuando tiene de todo. A mí me encanta ponerle de todo. Ajá. Ahí nos vamos. Así. Sí. Ahora, ¿qué le va a dejar caer? Lo que es la zanahoria, apio, cebolla y chile de pimiento. Ah, bueno. Esto le va a dejar caer a su arroz, ¿verdad? Sí, eso es lo que le voy a dejar caer el arroz de pimiento. De la salsita, ya está. Ahí está como huele, ¿verdad? Bien rico. Miren el arrozito, cómo se mira de rico. A mí me encanta mi arrozito así, que tenga chile de pimiento, porque vea un color muy bonito. Eso es lo que huele también, por eso hay que mellarlo bien para que suelten los dos. Sí. ¿Voy bien? No, no le he hecho al arroz, no le he hecho consomé. No le he hecho. No le gusta. A ver. A nosotros le voy a dejar caer lo que es la sal. Ah, muy bien. Y ya la salsita, ya tiene la sal también. Ah, vaya. Como pueden ver, ahorita ya le voy a dejar caer el agua. Sí que suelta un aroma bien rico, pásalea. Sí que suelta un aroma bien rico. Deja caer el picado, ¿verdad? Sí. Muy bien. Ya dejó caer el agua, ahorita lo voy a tocar. Ahorita ya voy a preparar la carne, ¿verdad, mami? Sí, ahorita ya voy a preparar la carne. Ahorita como se puede hacer, voy a poner la sal. Ay, perdón. Le voy a dejar caer sal a la carne. La sal. Ay, no me olvides. Un poquito de consomé, un poquito de consomé, un poquito de consomé, a la carne. Un poquito de, pueden ver. Es de sazón completo, ¿verdad? Un poquito, no hay mucho. Se mira que le va echando bastante, pero... Ay, no, Dios mío. Pero no, no sale bastante. No, verdad. Ahí está. Y aquí tengo lo que es cebollita picada, cebolla. Y como pueden ver, zanahoria. Muy bien. La zanahoria. Para ajustar. No le, no le puse hierbabuena porque no les gusta la hierbabuena aquí a las mujeres. A mí sí me encanta la hierbabuena. No, no le gusta la hierbabuena. Muy bien, ya está mezclado esto. Cebolla, este, zanahoria, sazón completo. Y la carne, por supuesto, y el consomé. Y aquí le voy a dejar caer lo que es la yema del huevo. ¿La yema? Sí, la yema, no la clara. Ah, vaya. Muy bien. Vamos a ver el arrocito. El arrocito lo quieren ver. Ahí está. Se me salió. Salió bien rico. Bien suelto salió el arroz, Madre. Ahí pueden ver el arroz como me salió. Qué rico. Qué bonito. Bonito y rico. Sí, ahí está el aceite ya esperando las tortitas de carne. Sí, está. Muy bien. Ya, Mami, va a hacer las tortitas ahorita, porque ya sazonó. Ustedes vieron lo que ya le agregó. Está ya la, como pueden ver, la carne ya arreglada. Ustedes solo pueden hacer las tortitas. Son así se hacen, ¿verdad? Sí, son. Torteaditas. Ajá, sí. Esas son bien ricas, ¿verdad, Mami? Las tortitas son bien ricas. Con tortitas de tomate y acompañadas con una sopita de arroz. Así como usted hizo, ¿verdad? El arroz y la salsa, como eso se acompaña, ¿verdad? Ajá, como eso se acompaña. No huele de rico. Ahí es. Así es como ya se está preparando. Así las hace mi mamá. Las tortitas, sinceramente, le saltó todavía ajo. ¿Ajo? Sí, le saltó ajo y hierbabuena no le puse porque no le gusta la hierbabuena aquí. A mí me encanta la hierbabuena. Cierto un caldo de res. Y no le he hecho una ramita de hierbabuena. Qué rico, sale el caldo. Un hierbabuena. Muy bien. Así es como se está preparando. Las tortitas de carne que huele muy rico. La verdad sí que está, con el olor que suelta, huele muy rico. Sí, un aroma. Un aroma bien rico. Esperando que les gusten nuestros videos. Aunque sea sencillo, pero bien saben que lo hacemos de todo corazón para las personas que nos ven. Claro que sí. Así es. Bien. Así se preparan las tortitas de carne. Como decimos nuevamente, acompañadas con una sopita de arroz y una salsa de tomate. Que el plato se le ve excelente acompañado con el arrocito y la salsita. Ahí van a ver ustedes cómo se va a ver el platito ya bien adornadito, bonito. Mami, verdad que hay unas personas que le... Bueno, yo lo probé en otro lado, no sé. Le agregan papa. Y supuestamente la papa es para que amarran. Sí, pero no tiene nada más. ¿No hay cuenta que salen más chiclosas con la papa? Ajá, sale. Pega, muy veajosa. Ajá, sí. Huele bien rico. Yo le quería hambre. La verdad, sí te da hambre eso porque huele bien rico. Le duele bien rico a esto. Sí, está bien. Muy bien. Muy bien, ahí está ya. Como pueden ver, ya está el platillo preparado. Ya están las tortillas. Y ahorita vamos a... Ahorita vamos a probar cómo nos hace una comida. Qué bien rico. Y la dos está bien delicioso. Que a mí me gusta la dos caliente. Que a mí me gusta la comida. Mira ahí la cocina. Ahí nomás está. ¿Cómo pueden ver? Ya la agarramos. Está bien rica la comida. La calapita que ve. La solquilla. Sí. Ahí está. Como pueden ver. Ya. Muy bien. Esto fue lo que se hizo el día de hoy. Esperando que les guste. Y primeramente Dios en otro nuevo video. Si Dios nos permite la vida. Y les mando un fuerte abrazo. Y Diosito me los bendiga. Y hasta luego. Y luego. Y luego. Y luego. Y luego. Y luego.